Para Río de Porto Viejo, los Jokers de Maraví, con mucho sabor. Al equipo de mi tierra, le cantó con emoción, al equipo de mi tierra, le cantó con emoción. De los reales tamarindos, surquisteo la campeón, de los reales tamarindos, surquisteo la campeón. Y hoy en el camar, muchos goles, muchos goles. Tus colores verde y blanco, simbolizan el honor. Tus colores verde y blanco, simbolizan el honor. Y con garra deportiva, muchos goles, simseñor. Y con garra deportiva, muchos goles, simseñor. Diga deportiva universitaria, eres lo mejor de mi Maraví. Diga deportiva universitaria, eres lo mejor de mi Maraví. Oye, corre, 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 para adelante. A la carga liga, con garra manaba, en el campeonato, daremos gran batalla. Eso sí, tiene sabor, y ahora, el grito de la hechada, del día del Porto Viejo. Muchas gracias. Diga sí, diga ya.